Mientras realizaba labores agrícolas cayó una avioneta en la comunidad El Mamey del distrito municipal de Zenobí. El piloto de la aeronave fue identificado como Eber Vázquez, residente de la ciudad de La Vega, quien recibió heridas en sus dos piernas. Decenas de curiosos se presentaron al lugar del hecho. Yo escuché ruido, yo estaba en mi casa buscando desayuno, después fui a ruidero, solamente eso, no había entrado para acá, trabajando en una finca. La aeronave de matrícula N72091 pertenece a la compañía Aeroserva y realizaba labores de fumigación en una plantación de yuca de la zona. El momento de la caída quedó captado por un niño que grababa en un teléfono móvil. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, mientras las autoridades inspeccionan el lugar. El piloto que resultó herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad. Para Noticias S.I.N., Joan Lipaulino.